¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes 30 de abril, estamos finalizando este mes y como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros. ¿Qué tal Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida, buenas tardes a todos los que siempre están conectados a través de nuestro Facebook Live, usted nos encuentra como Noticiero Hechos Más, también vamos a atender información deportiva, ya se encuentra aquí Zuly Rodríguez. Así es compañeras, vamos a hablar este día de lo que nos espera para el fin de semana, sobre todo en el fútbol nacional, tampoco podemos dejar de lado la recuperación para Zinedine Zidane de uno de sus jugadores íconos en el plantel Sergio Ramos y no solamente eso, sino también de los Juegos Olímpicos. Todo esto más adelante, mientras tanto los dejamos con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Se instaló la audiencia de imposición de medidas en contra de dos alcaldes y otros implicados en supuestos actos de corrupción al interior de las alcaldías de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo. Le tenemos todos los detalles. La Asamblea Legislativa se ultima en detalles para recibir a los nuevos diputados este 1 de mayo. Ya le contamos. En un control antidoping, tres personas fueron detenidas en las últimas horas por manejar en estado de ebriedad. Las autoridades buscan disminuir accidentes de tránsito causados por conductores peligrosos. Le contamos cuál es la situación en el Puerto de la Libertad, tras un incremento en el oleaje que está afectando a los habitantes y comerciantes de la zona. En el ámbito internacional, comienza a llegar la ayuda a la India afectada por una nueva ola de contagios de COVID-19. Estados Unidos envió equipo médico y casi un millón de pruebas rápidas de coronavirus. Vamos a iniciar haciendo enlace con la periodista Ileana Leiva, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde se están afinando todos los detalles para la llegada de la nueva legislatura. Ileana, buenas tardes. Buenas tardes. También hemos visto bastante movimiento en cuanto a distribución de equipo, también traslados de algunos archivos. Y esto ha sido parte de lo que se ha tenido durante el último día de la legislatura 2018-2021. Tenemos parte de las declaraciones. A partir de la nueva disposición del presidente que va a tomar posesión mañana, venga y diga a quiénes le van a dar estas 26 oficinas, a quiénes van a dar las otras 19 de Fuerzo Familia, quiénes van a ocupar las otras 6 que están en el lado del PCN, por el lado del Salón de Catlán, quiénes van a ocupar las 7 de 7 u 8, parece, de la sexta y séptima planta, que son los espacios que obviamente dejamos, yo les dejo espacios que yo no encontré. Estén también listos para que sean ocupados a partir de mañana, o sea que yo tengo que ver que todos los espacios estén liberados, excepto aquellos a donde los diputados se religieron, que tienen que pasar a su lugar porque siguen laborando en instituciones. Por su parte, algunos diputados que abandonarán la Asamblea Legislativa dice que se van satisfechos con el trabajo que han realizado, sin embargo, aseguran que también quedaron algunos vacíos que quedarán pendientes para la próxima legislatura. Escuchemos parte de las declaraciones. Me voy feliz pero no satisfecho. Feliz porque se logró avanzar en algunos temas. No satisfecho porque el tiempo pudiese haber dado para hacer mucho más de lo que se hizo. Las oficinas de activo fijo, descargando, se llama eso, los muebles, los que ocuparon los compañeros, los escritorios, las sillas, todas las cosas de oficina que sirvieron para su desempeño, que fueron asignados al periodo legislativo 2018-2021 y lo estamos retornando. Y eso es individual, desde las secretarias. A pesar que no habrá un acto protocolario para la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, los diputados electos han dicho que desde muy temprano, este 1 de mayo, estarán presentes en el órgano legislativo para comenzar con sus labores. Es el reporte que tengo para ustedes. Regreso la señal. Feliz tarde. Gracias, Ileana. Muy buenas tardes. Y también conversamos con el ministro de Justicia para conocer cuál es el dispositivo de seguridad que se va a implementar el próximo 1 de mayo. Esto como parte de, obviamente, las concentraciones que se hacen por el Día del Trabajo y además por la instalación de la Asamblea Legislativa. Más de 3.000 elementos de la Policía Nacional Civil se desplazarán a distintos puntos del país para monitorear las marchas que se tienen previstas para el 1 de mayo por motivos del Día Internacional del Trabajador, a fin de proteger la propiedad privada y la integridad de las personas que se encuentren con las manifestaciones y evitar disturbios en la vía pública. Además, los elementos de la Corporación Policial garantizarán la seguridad en los actos protocolarios de la toma de posesión de la nueva legislatura en las instalaciones del Salón Azul y durante el traspaso de mando de los consejos municipales. Estamos socializando con las demás instancias que estamos coordinando y por supuesto que tanto la actividad de las marchas del 1 de mayo como la asunción de la nueva Asamblea ya están elaborados los dispositivos, los manuales. Ya sabemos quién es, qué jefaturas, qué delegaciones, qué unidades policiales van a intervenir y los protocolos de intervención que vamos a tener para ambos eventos. En otros temas, el ministro de Seguridad confirmó la información de inteligencia al revelar que hay registro de un alcalde de la zona oriental que salió del país durante las últimas horas. Sin precisar a qué municipalidad o partido político pertenece, el titular de la cartera de justicia aseguró que cuentan con todos los datos de vuelo, país y ciudad de destino, a fin de ubicarlo inmediatamente al comprobar algún nexo durante las investigaciones por presuntos actos de corrupción a nivel municipal. Ya viene toda una fase de auditorías, hay unas investigaciones contra alcaldes que estamos trabajando en coordinación y bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, pero no necesariamente quiere decir que tengamos una investigación. Lo que estamos haciendo es adelantándonos a cuando tenga una investigación, poder saber claramente en qué ciudad y en qué país se encuentra para hacer todas las coordinaciones y que esas coordinaciones sean efectivas para lograr el retorno de estas personas al país. El funcionario agregó que en lo que va del año se han incautado más de mil kilos de droga valorados en 18 millones de dólares como resultado del trabajo de la corporación policial y la lucha contra las estructuras dedicadas al narcotráfico en el territorio. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Tenemos ahora información de carácter judicial con el periodista Ernesto Cornejo hasta la sala de redacción. Adelante, Ernesto, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Eli, da un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Hechos. Y es que los capturados del operativo Monarca fueron llevados hasta el juzgado especializado de instrucción. Esto para el inicio de la audiencia de imposición de medidas. Entre los acusados de negociaciones ilícitas, cohecho peculado, se encuentra el alcalde de Zacatecoluca, Salvador Iresi, y el alcalde de San Rafael, Obrajuelo, Amílcar Alvarado, así como dos exdiputados y otros 15 sujetos más. En este proceso, pues, ha causado en las últimas horas mucha controversia. Y es que los abogados defensores están cuestionando las acciones de la Fiscalía General de la República e incluso hasta la del propio juez. ¿Por qué? Y es que ellos aseguran que este proceso no debe ser llevado en el especializado, ya que están dando por hecho los delitos de los cuales aún siguen siendo estas personas que usted tiene en pantalla investigados. Escuchemos parte de las declaraciones de uno de los abogados. Existe una incompetencia funcional, por lo tanto, debe de tramitarse en principio en una jurisdicción de carácter común y no juzgados especializados. ¿A quién antefina usted, licenciado? Al grupo empresarial. ¿Quiénes son ellos? Son unos empresarios, obviamente, que están involucrados en un caso que se denomina caso terminal. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan a ellos? Solo un único delito, delito de cohecho. ¿Verdad? Ya mencionamos que tienen su reciente prueba, la presión de la ley para podernos conviviar para la orden. Fíjese que yo respeto la posición de Fiscalía, pero voy a decir algo. Si están hablando de eso, respeto esa posición, pero solo tienen presunciones. Y las presunciones o las especulaciones no constituyen elementos ni indicios. Las declaraciones de algunos de los abogados defensores, por el momento esta audiencia de imposición de medidas todavía continúa desarrollándose en los juzgados. Será en las próximas horas que se conocerá ya la parte de lo que va a decir la Fiscalía y la juez, y esperar lo que puedan decir en los próximos minutos. Capturas que sin duda alguna han dado mucho de qué hablar en los últimos días y también en las últimas horas, porque sabemos que están siendo investigados alcaldes que todavía estaban en funciones públicas. Esta información, pues, usted la va a conocer en detalle también en nuestras próximas emisiones de Noticiero Hechos y el desarrollo de lo que pueda darse en los próximos minutos. Ernesto, muchísimas gracias por la información. Y de hecho, mientras se realizaba esta audiencia, le comentamos que los habitantes de San Rafael Obrajuelo y además de Zacatecoluca, se concentraron a las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez. Esto como una muestra de apoyo a los ediles Francisco Salvador Iresi y Salvador Amílcar Aguilar, quienes fueron acusados, pues, por varios delitos relacionados a los actos de corrupción al interior de estas alcaldías. Todo lo puede, porque para él no hay nada imposible, porque es un Dios de amor, es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, y él se manifiesta en la humildad de los hijos de él, porque eso es lo que somos nosotros. Amigo, ¿y qué le pasa al promedio? Unos hijos de él con un corazón humilde, porque estamos aquí apoyándolos, porque los conocemos, por él, el corazón de Amílcar, de Marte, y de cada uno de los que estamos aquí con él. Sabemos de que Dios es tan bueno, sabemos de que Dios nunca desampara a sus hijos. Y en más temas judiciales, al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, se le confirmó que cumplirá una pena de 10 y no de 12 años, como ya se había establecido previamente. El periodista Néstor Hernández nos cuenta más. El expresidente Elías Antonio Saca se confirma que su pena baja de 12 a 10 años de prisión y que esto está dentro de los cánones que permite la jurisdicción. Se confirmó la reducción de dos años de pena para el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, ya que no prosperó la apelación de Fiscalía General de la República. Saca recibió 10 años de cárcel de condena por dos delitos cometidos en el saqueo de 301 millones de dólares al Estado y dos años más por el soborno a una empleada judicial en otro proceso. El juzgado analizó la situación desde el punto de vista jurídico y le concedió eso a la defensa. De tal manera que la Fiscalía, haciendo uso de su derecho, apeló ante la Cámara, ante la Cámara Mixta, y además presentó ante la Sala de lo Penal un recurso para, valga la redundancia, recusar a los dos magistrados. La Sala de lo Penal consideró que no había elementos válidos para separar a los magistrados y permitió que estos magistrados siguieran conociendo el proceso. Esta reducción indica que el exmandatario, arrestado en el mes de octubre del año 2016, podría optar por un recurso y solicitar cumplir media pena en prisión por buen comportamiento para quedar libre en octubre del presente año 2021, aunque para su abogado defensor, SACA no podrá hacerlo ya que no cuenta con los recursos para pagar lo correspondiente en responsabilidad civil, es decir, devolver el dinero al Estado que Fiscalía le señala por haber sustraído entre 2004 y 2009. No va a gozar ni de la media pena ni de las dos terceras partes, porque de una manera ilegal, tal como lo mencioné, la Fiscalía le ha planteado una responsabilidad civil de 280 millones de dólares, la cual no es cierto. Para la gente que le aflige o le alegra que el señor SACA vaya a salir de este año, les digo la noticia, buena o mala, no es cierto. La Fiscalía no solo pidió la apelación de la decisión tomada por el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria, sino que también pidió a la sala de lo penal que apartara del proceso a los magistrados de la Cámara Mixta, pero en ambos casos recibió un revés. Diferente hubiera sido que ya hubiera tenido una sentencia definitiva cumpliéndose y después le hubiera caído la otra condena, hubiera tenido que cumplir una primero y la otra después. Así lo ordena la ley. Pero como no tenía ninguna sentencia firme, iba cumpliendo las dos. Y la norma procesal penal tiene establecido cuáles son las resoluciones que son apelables y cuáles no. Y esta resolución a la que la Fiscalía presentó una apelación no es apelable. Simple y sencillamente no es una resolución apelable. Elías Antonio Saca tiene como fecha de salida de prisión para el mes de octubre de 2026, aunque como último recurso podría optar a cumplir su pena con anticipación por su trabajo en el plan cero ocio de centros penales. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y de manera casi inmediata se conoció la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta en la red social en Twitter. Esta es la independencia del sistema judicial que defienden. Lo único que defienden es que nada cambie y que todo vuelva a ser como antes. ¿Qué más pruebas quieren? En otra publicación dice, este año cumple cinco años, no diez, mucho menos doce. Los jueces que intenten liberarlo serán procesados por prevaricato y puestos en prisión en la celda de la par. Así, tuiteó el presidente de la República, Nayib Bukele. Y el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Zanabria, reveló a través de sus redes sociales un audio en el que el expresidente de la República, Mauricio Funes, detalla cómo presuntamente trataba de que el órgano judicial lo absolviera de los delitos de peculado y lavado de dinero por más de trescientos cincuenta y un millones de dólares. Las declaraciones del exmandatario implican a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rosa María Fortín. Con Marco Fortín ya construimos en estrategia. La Rosa María va a hablar esta semana que viene con la con la con la magosa y le va a decir claramente cuando quiero que yo quiero establecer un canal de comunicación y que me diga así claramente que me diga con cuánto se da por satisfecho. para las pruebas de descargos que yo presente que yo voy a llevar un caso fundamentado como para que ella no tenga el problema de decir puti cómo voy a cómo voy a sobreseerlo si no me ha traído ni... pero al menos que con las pruebas que yo presente que las acerte la gente diga bueno tú vete sobreseerlo porque presentó pruebas en esa línea en esa línea bueno vamos a cambiar de información le comentamos que un hombre fue asesinado esta mañana sobre la calle Donald Bank en la colonia Miramonte en San Salvador la víctima fue identificada como Jorge Rauda de 65 años de edad y trabajaba como vigilante en la zona nada de que no que supuestamente lo venían siguiendo porque tal quizás el arma eso es lo que yo yo más creo lógico y aquí guardaban todo fíjense que aquí alquilaban para guardar como que todas las bicicletas pero solamente hay el equipo para trabajar en y se escucharon los disparos si se dieron una rafa de disparos pero como le veí no tengo idea de quienes pueden ser las cosas pasan por algo ¿ustedes estaban cerca de acá? ¿se escucharon los disparos? yo estaba dormido ¿qué pasó? solo yo escuché los disparos y todo pero hasta ahí un cooperativo se desarrolló en las últimas horas en la comunidad Tutunichapa 1 en San Salvador dejando varias capturas la fiscalía en conjunto con la policía nacional civil realizaron registros en las viviendas e incautaron varios paquetes de droga que según las autoridades estaban listas para ser vendidas de acuerdo a la fiscalía con estas acciones se desmanteló una estructura de distribución de narcóticos llegamos a la una de la tarde con 18 minutos tenemos que hacer una pausa ya volvemos con más la libertad esto debido al incremento de oleaje un equipo nuestro visitó la zona y nos tiene la siguiente el fuerte oleaje que se ha registrado en las últimas horas en la zona costera del país ha afectado algunas zonas tal ha sido el caso en la playa el Mahahual en la libertad de acuerdo a los habitantes este fenómeno lo viven años casaños pese a eso no les deja de generar temor pues aseguran que la naturaleza es impredecible muchos clientes se alarman como no ven esto a diario nosotros acá como aquí trabajamos no estamos acostumbrados a ver esto todos los años algunos desafiaron la fuerza de las olas pues tenían que cumplir con las labores de la pesca artesana ya que el comercio en la zona se mantiene fíjense que vino una muchacha con una tiernita la pasamos para acá y le pusimos la maca y estuvo la muchacha no tenga miedo que esto siempre pasa de acuerdo a los parámetros este fenómeno dejará de generar su efecto en las próximas horas las autoridades recomiendan a los turistas a tener las medidas preventivas con imágenes de Erick Alfaro este es un informe para noticiero de Ernesto Cornel y vamos a conocer a continuación que podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde y también durante el fin de semana nos enlazamos con el meteorólogo Napoleón Galdámez hasta el observatorio ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales adelante con el informe Napoleón buenos días este es el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de abril este día estamos influenciados por humedad que viene desde el Caribe también más humedad está en el pacico que va a ingresar a nuestro país además tenemos un sistema de abogada que se va a ir desplazando hoy por la noche y el día de mañana lo que va a provocar que hacia allá bien entrar a la noche tengamos algunas precipitaciones principalmente en la zona norte del país y también hacia la zona central y la zona occidental así que toma las precauciones ya que esperamos precipitaciones pero ya bien entrar a la noche y en horas de la madrugada aún con esta lluvia es un ambiente bastante cruroso por las tardes zona central zona occidental máximo de 30 grados celsius hacia el oriente máximo de 35 y la zona costera máximo de 34 bastante fresco hacia la noche y madrugada con mínimas que rondarán los 20 22 grados celsius eso es todo en cuanto al tiempo para este día Napoleón muchísimas gracias y muy buenas tardes vamos con más información tres personas fueron detenidas durante las últimas horas en un control antidoping instalado sobre el boulevard el hipódromo en San Salvador las autoridades de seguridad buscan reducir los accidentes de tránsito causados por los conductores peligrosos una de las zonas con mayor actividad comercial nocturna es el boulevard el hipódromo lugar donde elementos de tránsito de la policía nacional civil instalaron un control antidoping a fin de identificar a quienes se aventuran a manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes es así como logran la captura de tres personas un hombre de nacionalidad guatemalteca y una mujer que luego de someterse a la prueba alcotest se les detectó 106 y 179 grados de alcohol respectivamente realizamos alrededor de 12 pruebas tempranamente como les decía el control iba para tres horas logrando en una hora el cometido y pues se detuvo a tres personas mientras que otras dos mujeres fueron detenidas por las autoridades ya que al ser sorprendidas por el control antidoping la conductora decidió no realizarse la prueba fueron llevadas a Bartolinas en vías de investigación se les hace la recomendación que cuando la autoridad competente los introduzca a un control vehicular están en la obligación de someterse a las pruebas que dictamine la ley caso contrario pues va a ser detenido porque un acta de negativa es un acta de presunción y por lo tanto de detención los controles vehiculares se incrementarán a nivel nacional durante el fin de semana a fin de evitar accidente de tránsito a causa de la irresponsabilidad de conductores peligrosos con imágenes de José Delgado Enrique López Noticiero Hechos y un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 7 de la carretera Panamericana a la altura de la entrada del plan de la laguna tres personas resultaron lesionadas a causa de este percance el conductor del vehículo recibió atención médica en el lugar mientras que los pasajeros fueron trasladados a un centro asistencial de acuerdo a información de las autoridades los tripulantes iban en estado de ebriedad y esto causó que el conductor perdiera el control y colisionara contra un poste del tendido eléctrico los trabajos para restablecer el servicio de energía se prolongaron durante toda la mañana generando caos vehicular en el sentido hacia San Salvador y la imprudencia el volante pues más que todo verdad porque las carreteras están pues y a veces la imprudencia es la que ocasiona este tipo de accidentes el impacto es grande pero gracias a Dios pues no hay pérdidas humanas solamente daños materiales ¿cuántas personas salieron lesionadas? son tres las personas lesionadas en este accidente y un conductor de la ruta de microbuses 115 atropelló a una mujer a la altura del kilómetro 10 frente a la ex refinería en la carretera troncal del norte en el sentido de Apopa hacia San Salvador la víctima se cruzó los dos carriles de la calle cuando los vehículos le cedieron el paso sin embargo el conductor del transporte público se conducía a excesiva velocidad sobre el carril auxiliar donde se tiene prohibido utilizar las autoridades detuvieron al culpable que por cierto no cuenta con una licencia para conducir el conductor imprudentemente se incorpora por el hombro de la calzada y no se percata que iba la señora cruzando en ese momento y la atropella el conductor va a quedar detenido porque él no andaba licencia y según la ley del FONAT pues no cumplió con esos requisitos que el FONAT le solicita y los habitantes de la colonia Santa Teresa ubicada en el municipio de Apopa reportaron un incendio que se originó en un promontorio de basura las llamas se propagaron a una zona de maleza alarmando a las personas que informaron a las autoridades afortunadamente cuerpos de socorro llegaron a la zona y lograron controlar el siniestro solo se reportaron daños materiales vamos a cambiar de información varias personas protestaron frente a las instalaciones del centro nacional de registros porque piden que sus notificaciones sean escrituradas sostienen que llevan años con esa problemática tenemos un llamado a los nuevos diputados que aprueben leyes que favorezcan a este muy grande número de personas 56 mil personas exigimos que la nueva legislatura los tome en cuenta que sea una legislatura que trabaje en bienestar del pueblo con esa información nuevamente vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros ya volvemos gracias por continuar en nuestra sintonía nos acompaña en la entrevista de esta tarde Ricardo Navarro él es el director del CESTA quien le damos la más cordial de las bienvenidas muy buenas tardes don Ricardo buenas tardes un gran gusto estar aquí con usted don Ricardo vamos a hablar de diferentes temas de coyuntura nacional pero sabemos que ya el día de mañana toma posesión la nueva asamblea legislativa y en ese sentido me gustaría conocer qué expectativas tiene usted con los nuevos parlamentarios y si ya se han tenido acercamientos mire nosotros siempre tenemos expectativas obviamente verdad no hemos tenido acercamiento porque la verdad no sabemos ni quiénes son es que como verá uno yo no sé a lo mejor son buenos eso hay que decir no sabemos entonces por eso no hemos tenido ningún acercamiento pero ciertamente que vamos a tratar de buscarlos porque urge toda una legislación en función del ambiente mire comenzando con lo que más se discute el caso del agua por ejemplo se acaba de aprobar hace poco que el agua es un derecho humano al igual que los alimentos eso hay que ratificarlo esas son de las cosas que la asamblea sin discutir mucho debería ratificar inmediatamente pero además de eso también se acordó formar una una comisión rectora del agua que fuera de carácter público eso es importante eso debería haberse hecho hace 10 años usted o sea es que también imagínese todo ese tiempo bueno son de las cosas que deben continuar a nosotros nos preocupa porque hemos escuchado opiniones que lo que ha elaborado la actual asamblea pues que termina hoy que lo van a derogar o sea eso tampoco sería correcto si lo que tienen que hacer es agarrar lo que se ha aprobado y mejorarlo yo si estaría de acuerdo en que alguno uno, dos, tres o quien sabe cuantos artículos habría que mejorarlos eso es correcto pero no es correcto tratar de comenzar de nuevo mire cuántas veces hemos comenzado de nuevo comenzar de nuevo quiere decir básicamente esperemos unos dos tres años a que haya de nuevo una ley y luego va a terminar la asamblea y va a venir otra y a comenzar de nuevo esa es la de nunca acabar nosotros esperaríamos que la asamblea tome en serio estas cosas y hemos hablado del agua porque es como que lo que más ha estado en la agenda pero así como el agua hay muchos otros temas claro entre ellas la seguridad alimentaria que es otro de los puntos pendientes dentro de la asamblea legislativa dicen que no se debe de llorar sobre la leche o el agua ya derramada pero entonces cuáles van a ser las primeras acciones que deberá de tomar desde su punto de vista la siguiente asamblea legislativa aparte de la ley general de aguas si mire esto es de los alimentos una cosa importante porque fíjese que nosotros en el salvador hemos perdido la capacidad de producir nuestros alimentos nosotros importamos verduras y frutas de los países vecinos imagínense cualquier problema puede ser de carácter geológico climático o político que tal si no nos llega el alimento el salvador nosotros deberíamos estar en capacidad de producir nuestros alimentos y estar listos porque vienen sequías este año parece que viene una fuerte presencia de lluvia parece según están diciendo los científicos pero pueden venir sequías nosotros deberíamos tener ya capacidad para almacenar nuestros granos así al estilo ira antes pero almacenarlos en todo el territorio no solo en un lugar y por cierto como califica usted entonces el plan que está implementando en este momento el ejecutivo para prevenir precisamente lo que eso nos avecina y el tiempo de sequía que vaticinan ya los meteorólogos en el país mire es que lo que pasa es que no se escuchan esas cosas o sea no dicen cosas yo no sé si es que o no se les imagina o simplemente no quieren darlas a conocer a la población pero mire este año lo que está diciendo el centro huracanes de Miami es que esperan un número de tormentas mayores que el promedio el promedio suele ser 12 en el Caribe están esperando 17 el promedio suelen ser 6 huracanes están esperando 8 el promedio suele ser 3 huracanes fuertes están esperando 4 para este año es lo que estamos vaticinando y la realidad sale más o menos como se ha vaticinado porque más o menos se conoce como va a ser el comportamiento el ministerio de agricultura de hecho lanzó un proyecto ya a inicio de este mes a mediados de este mes para ver como va a enfrentar el tema de la sequía como lo califica Gustavo mire es que aquí yo creo que habría que comenzar en esto de los alimentos pensando en generar capacidad en la población salvadoreña pero aquí a veces yo he visto por ejemplo reuniones o se ha escuchado de reuniones con instancias como la Bayer hemos sabido que los alimentos se han ido a comprar allá a Sinaloa con esto de la pandemia debería producirse el alimento en nuestro territorio en todos esos pequeños grupos de campesinos campesinas agricultores comunidades indígenas pueden producir un alimento uno dos deberían de producirlo en una forma que no esté contaminando ni el ambiente ni a las personas yo recuerdo la doctora María Isabel Rodríguez en el gobierno creo que fue del presidente Funes dijo que la principal causa de muerte en los hospitales ahora de hombre era de infecciones respiratorias agudas producto de que de todos los pesticidas que tiramos eso es un problema deberíamos nosotros ahí está la asamblea legislativa tener una ley de soberanía alimentaria que garantice que producimos el alimento que necesitamos en una forma que no destruimos la naturaleza ni nos hacemos daño los seres humanos esa debería ser la concepción ya que estamos hablando también y que usted de hecho mencionaba acerca de esta temporada de huracanes que se va a tener o se pueda llegar a tener dentro de nuestra región cuál debería de ser el plan que deben de poner en práctica las autoridades tomando en cuenta ya lo que veníamos arrastrando del año pasado y los resultados que dejó en todo Centroamérica las tormentas Cristóbal la banda y otra ETA es que mire aquí nosotros a como está la situación y a como se ve venir deberíamos establecer una estrategia de sobrevivencia es que eso es lo que nos va a tocar aquí deberíamos garantizar que vamos a tener el agua que vamos a necesitar los alimentos refugios ante situaciones donde se destruye buena parte de la infraestructura capacidad por lo menos de adquirir reservas de alimentos lo que hablábamos antes un plan de cambio climático debería exigirse a todos los ministerios no solo a los ministerios también esto debería exigirse en todas las comunidades en todos los asentamientos humanos fíjese que mire hablando de esto el año pasado 2020 de acuerdo a lo que dicen los científicos fue junto con el 2016 los dos años más calientes desde que se tiene historia o sea desde que llevan récord que son como 160 años para atrás estos dos años son los más calientes los siete años más calientes usted los busca son los últimos siete años que acaban de pasar desde el 2014 para acá entonces que significa vamos en una situación grave de cambio climático y no solo eso encima estamos destruyendo los ecosistemas fíjese que cuando usted destruye los ecosistemas usted sabe que hay una serie de animales y plantas y todo tienen su virus porque nosotros también tenemos virus pero nosotros estamos acostumbrados a nuestro virus porque somos el producto de 4.500 millones de años de evolución los animalitos igual pero claro yo no estoy acostumbrado a los virus de los murciélagos y claro cuando se salen esos animalitos ahí estamos nosotros sufriendo todos tenemos que andar con estas cosas imagínese usted producto de la destrucción de los ecosistemas pero aquí vemos nosotros con preocupación que las pocas zonas que nos están quedando que no están destruidas como el Valle del Ángel está siendo amenazada de ser destruida o sea son de las cosas que el gobierno debería reflexionar no permitir esas cosas mire el caso del agua la lava donde está la lava hay una zona como una esponja ahí llueve y eso absorbe bastante están construyendo en la parte superior de la lava urbanizaciones ahí eso no debería permitirse eso debería considerarse como que bueno es una zona donde capta bastante agua protejamos eso que no se destruya tal vez algún bosquecito podría crecer así sobre la lava ese tipo de cosas pero yo sí lamento pues que no esté la situación ambiental en la mente de las personas ese es el problema ¿estén en la mente de las autoridades? no 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 mire no bueno por ahí anda un video el presidente ¿cómo se llama? Bukele cuando llegó al poder le dio instrucciones a su ministro del ambiente que en 100 días firmara y aprobara todos los proyectos que estaban detenidos ¿qué muestra eso usted? como que dice el ambiente de un lado ya apruebe todo para que entre en la economía nacional pues sí claro está bien está bien que la economía crezca ¿verdad? un poco está bien pero no a costa destruir la naturaleza veamos lo que se ha dado en la capital porque los diputados de la asamblea legislativa también aprobaron una prórroga para que todas aquellas unidades del transporte público que tienen más de 20 años de existencia puedan continuar funcionando y esto por cierto no es una práctica que se viene desde hoy de hecho la renovación todavía no se da ¿cuál va a ser la tarea de los siguientes diputados de la asamblea legislativa? mire habría que legislar pensando en la mayoría de la gente ¿verdad? hablando de los buses viejos habría que pensar pensando también en promover el uso de la bicicleta mire como se hace en otros países hay que pensar en establecer vías especiales porque un problema que tienen ciclistas es altamente vulnerable eso hay que considerar eso eso debía promoverse ¿verdad? y los buses tienen que tener su vida útil ¿verdad? un bus de determinada edad si usted le cambia el motor y todo pues lo puede recondicionar ¿verdad? el caparazón pues todavía podría estar bueno pero hay que estarlo revisando ese es el punto cada año debería estarse revisando si no pasa niveles de contaminación ¿y los vehículos particulares? no, por supuesto es que siempre le llaman la culpa a los buses pero hay que acordar que los buses llevan 40 o 50 personas y usted considera 40 o 50 motoristas en vehículo privado contamina más que cualquier bus también a los vehículos particulares se debe revisar eso es fundamental ahora obviamente sabemos que esta legislatura también dejó algo muy positivo el uso de la bicicleta en nuestro país hay una normativa vigente pero me gustaría que usted nos hiciera el comparativo ¿qué tanto ha cambiado El Salvador desde la aprobación de esta ley? ¿tiene dientes? ¿no tiene dientes? es que mire es una cosa que debemos entender y me preocupa con el agua también que hacemos una ley lo cual está bien pero las cosas no se dan simplemente por decreto legislativo instituciones como el Ministerio de Educación el Ministerio del Interior deberían promover campañas para que se conozca la ley y la población se apropie de eso nosotros estamos en algunos municipios trabajando para que la gente se entere que en el municipio hay la obligación de promover la bicicleta darle seguridad al ciclista eso deberíamos entender todo porque cuando la población entiende eso le va a decir al alcalde mira al alcalde ¿por qué no hace esto? ¿por qué no hace aquello? pero el problema es ese como la población no toma conciencia de estas cosas en todos los alcaldes si no los obligan no hacen nada entonces yo creo que en esa instancia también debería promoverse a nivel del ejecutivo campaña de concientización lo mismo le puedo decir del agua lo mismo le puedo decir de la gestión de los desechos sólidos hay una ley que también aprobó la asamblea legislativa actual bastante buena en cuanto al manejo de los desechos le llaman promoción del reciclaje y manejo de los residuos no recuerdo el nombre exacto pero bueno se le olvidó una cosa prohibir la incineración miren nosotros tratamos bastante de convencer al ministerio del ambiente anterior para que prohibiera la incineración para que incidiera en la asamblea en eso pero no lo logramos ¿cuál es el problema de la incineración? que cualquier gente cuando no se le da servicio a sus desechos que tiene por ahí le da fuego y cuando le da fuego lo único que hace es transformar eso en gas ¿verdad? y en gas ¿qué? que uno respira después no anda todo enfermo se democratiza la comunicación es lo que se logra con la incineración y obviamente es tarea de todos y de todas el tema del medio ambiente en el caso de los alcaldes que es lo que deberían de ser los alcaldes entrantes tomando en cuenta también todos los incendios que hemos tenido a lo largo de este año que recién inicia claro mire la montañona por ejemplo yo vi cuando estaban queriendo apagar el incendio a un helicóptero creo que era la fuerza armada ¿verdad? que estaba tirando agua sería bueno que en vez de un helicóptero hubieran 20 helicópteros ¿y cómo se podría lograr fondos para eso? que reduzcan el capital que se que utilizan para aviones de guerra ¿para qué queremos aviones de guerra? si lo que hay que hacer es hacer las paces con Honduras Guatemala y con cualquier otro país México Nicaragua si hacemos las paces y un programa de no agresión ¿qué significa? todo ese capital que se utiliza para aviones de guerra podría utilizarse para helicópteros para tirar agua o para sacar gente usted evita a ver las inundaciones ¿verdad? de pronto allá hay una viejita que no haya como salir y está amenazándose ¿verdad? que se la lleve el río ahí se puede utilizar ese tipo de tecnología yo creo que inclusive al ejército debería irse encaminando a defender el territorio como dice la constitución defender el territorio quien está amenazando el territorio y cambio climático y por cierto ya que usted menciona la palabra ríos ¿qué tanto se está intentando recuperar nuestro recurso hídrico en el país? ¿qué tanto interés hay de parte de todas las autoridades llámese alcaldía llámese ejecutivo llámese legislativo? pues mire nosotros no hemos visto este río Lempa se está convirtiendo en una quebrada pronto no va a alcanzar a llegar al mar le cuento los ríos se utilizan como cloacas ahí se van todos los desechos de las empresas de los asentamientos humanos ¿se cumplió o no se cumplió la recuperación que prometió la anterior administración? no 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 mire si aquí para decirlo que del ambiente nunca hemos estado bien hemos estado mal lo que pasa es que vamos es peor ese es el problema porque claro estamos mal pero hasta ahorita no hemos visto cosas positivas vamos por lo menos el Valle del Ángel por lo menos no se había permitido en la administración anterior que se fuera a destruir ahora ya se permitió el presidente actual le dio el aval entonces ¿para dónde vamos? venimos de mal ¿le vamos para peor? no tiene cuenta debíamos tratar de mejorar claro como le digo con la asamblea no sabemos qué va a pasar no sabemos ojalá se comporte como una asamblea independiente con pensamiento propio para hacerlo bueno obviamente en términos éticos también si hablamos de la coordinación entre países del triángulo norte para la protección de los recursos digo esto porque uno afecta al otro claro claro no mire así que aquí existe o no existe no pues de nombre existen de pronto se reúnen con el trifinio hay alguna reunión por ahí pero no se ven las cosas mire aquí nos estamos quejando que de Guatemala viene contaminación al lado de Huijal los de allá de Guatemala se quejan que de aquí una cementera que allá por Metapán les tira la contaminación del aire y el pleito a ver quién contamina más al otro las cosas deberían de parar es que mire hay una cosa que hay que entender hablar del ambiente es hablar de la vida de nosotros si nosotros perdemos la lucha ambiental ninguna otra lucha va a tener sentido ninguna porque hablar de la lucha ambiental es hablar de las condiciones que hayan posibles de la vida mía y de los demás esa es la lucha ambiental y si eso se pierde ¿de qué sirve todo lo demás? bueno don Ricardo le agradecemos el habernos acompañado y por supuesto analizar todos estos temas que se mantienen en agenda en nuestro país gracias a usted y felicidades por dedicarse a este tipo de discusiones muchísimas gracias don Ricardo del noticiero hechos tenemos que hacer una breve pausa comercial y regresamos de inmediato no nos cambian la pandemia nacional de abatización para prevenir enfermedades transmitidas por el Sancudo más detalles con nuestra aliada TVM 19 casos sospechosos de dengue 4 de zika y 1 de zikungunya se registran en el departamento de la unión de acuerdo a las estadísticas de las autoridades de salud en ese sentido han iniciado una campaña de abatización y combate al Sancudo transmisor de la enfermedad en relación al año pasado pues hemos disminuido como un 60% porque el año pasado llevábamos más casos en este caso para este año nosotros tenemos menos pero estas acciones son importantes para poder disminuir el índice del alvario con abatización y con la fumigación pues el Sancudo adulto ya sabemos que una actividad tiene que ir encaminada con la otra porque si no no logramos los efectos esperados con la abatización nosotros logramos eliminar a la larva del Sancudo que es a la que le tiene efecto porque es la deltametrina que hace su efecto en las larvas de Sancudo las autoridades sanitarias tienen priorizadas alguna zona donde se han registrado las enfermedades y es donde se pretende ejecutar con mayor acción las tareas de prevención donde la programación está de que todos los establecimientos a nivel local están trabajando acciones encaminadas a lo que es abatización de los lugares de cada uno de ellos de las áreas de influencia de cada uno de ellos y al final pues tenemos una programación según un nivel nacional de va a ser una fumigación esto con el efecto de que los municipios priorizados para este caso pues tengan el accionar directamente como mega jornada donde los equipos fumigadores van a venir va a venir incluidos por los del ministerio de salud vienen con otras instituciones al igual que nosotros uno a uno el personal de salud e instituciones que son parte de protección civil llegaron a visitar las viviendas del barrio La Flores de la cabecera departamental lugar donde dio inicio dicha campaña de prevención de enfermedades le dimos a la población que cuando estos equipos anden en cada una de sus viviendas es que tienen que abrir puertas y ventanas para que esto pueda entrar porque las partículas que tira la ULV que es la que anda en carro que anda en las calles esas son micropartículas son más finas que las que tira la bomba térmica que es lo que andan las termoniburizadoras por eso es que ellos ven que el humo que echa la termoniburizadora es más grande es más bastante pero porque es más gruesa la partícula que sale no así de la ULV que es más fino para los próximos días la actividad se tiene prevista se ejecuta en otros municipios de la zona norte y sur de la unión con imágenes de Saúl Morales Fidel Hernández Noticiero TVM quiero que revisemos juntos cómo se encuentra la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país vamos a revisar la actualización de las últimas 24 horas en la parte inferior de las pantallas vamos a subir un poquito la página de COVID ahí la tenemos únicamente son cuatro personas fallecidas que tenemos en la actualización de casos el pésame para todas aquellas personas que han perdido su ser querido por esta enfermedad estamos totalizando 69 mil 198 casos confirmados la buena noticia es que ya se han recuperado 64 mil 876 la vacunación continúa porque 68 mil 279 personas ya recibieron la segunda dosis la primera dosis ya la recibieron 806 mil 790 personas hasta esta última actualización de las últimas 24 horas esta entrega de noticiero hechos desde ya le deseamos un maravilloso fin de semana y precaución en las calles evitemos accidentes de tránsito buenas tardes gracias 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 gracias